En los últimos días, la patria fronteriza ha sido criticada por la tala indiscriminada de cactus en la frontera de Arizona. Hoy permitieron a la prensa llegar al sitio de la construcción y así justificar el levantamiento del muro en un parque nacional. Estamos trabajando con el parque ecológico para hacer el impacto más mínimo posible de llegar a nuestro objetivo de construir un muro o una cerca efectiva. Hoy empezaron a llegar los primeros camiones cargados con paneles de acero para el nuevo muro del presidente Tron, construcción que se debe de hacer en tiempo récord. Se estima que cuatro millas de muro sean instaladas cada mes. Hoy en día tenemos más de 100 diferentes árboles que han sido trasladados, trasplantados a otros sitios seguros y desafortunadamente hay unos pocos que por la edad del árbol o tal vez por la salud del árbol no pueden ser salvados. Este cactus de más de 100 años corrió con la suerte de ser trasplantado, pero otros fueron arrancados para que terminen de morir. Tenemos un especialista aquí que nos está dictando cuáles tenemos que trasladar y cuáles tal vez no tengan vida dentro del árbol. Mientras unos arrancan árboles, otros van adelante haciendo espacio para colocar los paneles de acero. Se espera que la construcción del muro empiece a finales de octubre y termine a finales de mayo del próximo año. Mientras tanto, estos trabajadores continuarán removiendo las plantas para trasplantarlas en otro lugar. El agente Hernández también dijo que debido a la fuerte presencia de patrulleros fronterizos que vigilan el cerco, el cruce de familias ha disminuido dramáticamente y esperan que el muro de 30 pies de alto que están por instalar logre su objetivo, eliminar por completo los cruces de inmigrantes. En la frontera de Lugville, Arizona, Oscar Gómez, Univisión. Gracias por ver el video.